Bueno, la prohibición de parte de la Municipalidad era que nosotros hace tres semanas actuamos de buena fe sin firmar el acta de acuerdo, por un pedido de los chicos que querían ensayar para poder llegar bien con la cantidad de días y horarios de ensayo, la habilitamos a ensayar. Nuestra condición había sido que todos los colegios tengan sus lugares correspondientes, autorizados por los vecinos, nosotros corroboramos eso, y ahí empezaban a ensayar y con el transcurso de las semanas firmábamos el acta. Pues justo bien nos habéis agarrado vacaciones de invierno, y bueno, por una cuestión administrativa no la pudimos hacer. La semana pasada, antepasada, empezaron a surgir algunas denuncias con los vecinos, denuncias que pasan todos los años, nos pusimos a corroborar, eran ciertas, hablamos con los vecinos, había dos sectores de la ciudad donde no autorizaban los ensayos, y entonces con un criterio de que si no pueden ensayar dos colegios, no ensayan nadie, levantamos los ensayos. Ahí, a partir de ahí se dio todo este quilombo entre si la gente de la industria le estaba ensayando o no estaba ensayando el día domingo, que estaba prohibido, ¿qué fue lo que sucedió? Sí, eso fue este domingo, yo me enteré la verdad que el día lunes a primera hora, vamos a ver hoy en la asamblea qué pasa, si hay algún tipo de prueba, el cual el colegio industrial estaba ensayando, veremos cuál será la sanción de APES, veremos cuál será nuestra sanción, pero por lo que yo sé, la prohibición de ensayos es no ejecutar el instrumento y los chicos no estaban ejecutando ningún instrumento, llega alguna prueba y veremos qué pasa el día de mañana. En este caso ellos solamente justifican desde su parte que solamente se habían reunido, ¿habría alguna sanción si ellos se reunieron y no ejecutaron ningún instrumento? Por parte de la municipalidad no, nosotros no podemos prohibir a que ellos se junten en el grupo, ya sea en una plaza, en la calle, lo que sea, yo sé que ellos ensayan en la calle, ese día en la calle no cortaron, por lo tanto no estaban ensayando y tampoco estaban ejecutando ningún instrumento, veremos si hay bien presente alguna prueba, bueno, eso ya quedará por parte de la comisión fiscalizadora de APES. ¿Cuáles son exactamente las previsiones aparte de ejecutar los instrumentos? No, no, ensayo en general, digamos, ejecutar instrumentos, pero como te digo, en este caso, como dice la industrial, si se quieren juntar en grupo el cuerpo de baile, la banda de música y quieren tararear el ritmo, no está prohibido, pueden hacer, pueden practicar un paso de baile, todo como lo pueden hacer en una plaza o en la casa de cada uno, digamos. Nosotros prohibíamos la ejecución de instrumentos, eso lleva a todo el ensayo en general, baile, etcétera, etcétera, a que eso no se podía hacer. ¿Cuáles podrían ser las sanciones que reciban? Desde parte de la municipalidad podemos hasta dos años suspenderla de la estudiantina.